¿Cuál es la instancia para articular procesos sobre los cuales estamos trabajando? Sino también para actualizar la información disponible y que hay que ponerla en función de la mejor gestión de los bosques. El desafío de las provincias es avanzar con planificar un poco el sector, ver un poco cuáles son los desafíos, las demandas de la sociedad en relación a las funciones de los bosques y trabajar en temas de planificación y gestión. Me parece que por lo menos desde el punto de vista de la provincia de Río Negro es necesario plantear una política forestal que mire las necesidades al corto plazo pero que fundamentalmente tenga una mirada estratégica pensando en los próximos 20 años, definir un plan con lineamientos claros. Sabemos que el sector forestal, la gestión de los bosques requiere de una mirada de largo plazo y de una escala determinada con demandas que son múltiples. Hay cada vez más exigencias de esa multiplicidad de funciones y de valores. La producción es una de ellas pero especialmente en la cordillera todas las cuestiones vinculadas a servicios ambientales que hay que responder a cuestiones vinculadas al ordenamiento del territorio que no depende solamente de nuestro sector sino de articular con otros sectores. Entonces, bueno, un poco el desafío es avanzar en términos de planificación, tener políticas claras, tener planes de sectores que impliquen programar y definir proyectos que contribuyan a cumplir con los objetivos que se planteen. Pero bueno, es un tema que hay que trabajar de manera permanente. Gracias. 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 Gracias.